Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por venir a esta segunda sesión en Madrid con Sandro Mesadra. Como sabéis, la presentación de la frontera como método se encuentra inserta dentro de una gira más amplia que ha organizado la Fundación de los Comunes. Sandro ha estado presentando el libro en distintas ciudades, en Zaragoza, Pamplona, Sevilla, Málaga y Madrid. Esta es la segunda sesión. La primera fue ayer en la Ingobernable y fue un foro que giraba en torno a la temática de la derechización. Y bueno, tuvimos un diálogo bastante interesante en torno a la proliferación de fronteras y cómo afrontarlas desde las organizaciones desde abajo. Para ello invitamos a distintos colectivos como el Sindicato de Manteros, la Paz de Caravanchel, la Caravana, Abriendo Fronteras y demás. Y creo que salieron bastantes temáticas que a lo largo de la sesión de hoy supongo que retomaremos. Para la sesión de hoy hemos invitado a Débora Ávila, que es una conocida nuestra en esta casa, en Traficantes de Sueño. Débora es activista y además está vinculada a diferentes experiencias de organización migrante. Participó en el ferrocarril clandestino, así como en Yossi Sanidad Universal. Y la hemos invitado hoy para que retome algunos de los conceptos que Sandro elabora en el libro, como en torno a las fronteras y a partir de ahí poder iniciar un diálogo que luego retomará Sandro. También hemos invitado a la mesa de hoy a Isidro López, que pertenece al Instituto DM. Y lo habíamos invitado para que también hablara de la constitución material europea, el desarrollo desigual, la división del trabajo a nivel europeo, distintas temáticas que salen también a lo largo del libro de Sandro y que esperamos que luego también podamos debatirlo tranquilamente. Sandro Mesadra, para el que no lo conozca, también es profesor de teoría política en el departamento de la Universidad de Bolonia. También es activista y está vinculado desde hace mucho tiempo a distintas experiencias de organización migrante. En esta casa tiene publicado un libro ya allá por 2005 que se llama Derecho de fuga. Y también tiene otro libro publicado con nuestras compañeras argentinas de tinta limón que se llama La cocina de Marx. Y este último publicado junto a Brett Nielsen, La frontera como método. La idea es que tanto Débora como Isidro hablen como en torno a 15 minutos. A partir de lo que planteé retomará Sandro y posteriormente abriremos el turno de debate. Las personas que estéis interesadas levantáis la mano y yo os acerco el micro. Pues nada más. Bueno, muchísimas gracias sobre todo por invitarme a esta mesa. Me hace especial ilusión poder compartirla con Sandro, a quien sigo y admiro desde hace muchísimo tiempo. Decía Amador Fernández Abater en un artículo hace unos años que existía una diferencia entre pensar al pie de la calle y pensar al pie de la letra. En el pensar al pie de la letra, decía Amador, los libros remiten a otros libros. Mientras que en el pensar al pie de la calle, los libros resonan con los problemas de la vida individual y colectiva. Quizás Sandro no lo sabe, pero su obra ha servido y sirve precisamente para eso, para pensar al pie de la calle. Por eso, la lectura que yo voy a hacer del libro no es tanto una lectura mía, una lectura desde un lugar teórico que entre en discusión con todo lo que en él se desarrolla, cuanto una lectura enmarcada en las distintas experiencias de lucha de las que he formado parte. Cuando pensaba, iba a decir, en las últimas décadas, pero me hacía sentir un poco vieja, así que dejo con que he formado parte. La primera de ellas, en 2005, arrancó cuando un grupo de personas nos organizamos en torno a una red de apoyo a las personas migrantes que llamamos el ferrocarril clandestino. Corrían años de muchos cambios aquí en Madrid cuando empezaban a llegar de una manera considerable personas migrantes procedentes de muy distintas partes del planeta. Quisimos en ese momento articular un dispositivo de ayuda mutua en el que las personas de aquí, las que vivíamos, esas denominadas autóctonas, intentamos poner al servicio de quienes venían de fuera nuestros saberes y también nuestros privilegios para luchar juntas por la libertad de movimiento. En aquel momento empezamos a organizar talleres para ayudar en los trámites de las que las recién llegadas debían de hacer y que eran absolutamente desconcertantes, como cómo tener la tarjeta sanitaria, empadronarse, intentar acceder a servicios sociales o a una cuenta bancaria. Comenzamos también a impartir clases de castellano, intentamos entender primero nosotras lo que era la ley de extranjería para luego poder transmitirla y poder narrar cómo eran los procesos de regularización y empezamos a imaginar juntas maneras de sortear esa ley. En los lazos que íbamos tejiendo con las personas migrantes, pronto empezamos a descubrir la terrible realidad de aquello a la que nos enfrentábamos y que era para nosotras totalmente desconocida en aquellos años. Nuestros compañeros eran detenidos cuando venían a las reuniones o simplemente cuando salían a comprar el pan. Descubrimos lo que es la amenaza de vivir con la deportación siempre presente. Descubrimos también la brutalidad de los centros de internamiento, de los cupos, de los vuelos de deportación. Y cuando nos pusimos a pensar en todo eso que nos atravesaba, a unos en forma de detenciones continuas, a otras en forma de grupos de acompañamiento que nos íbamos a cualquier hora de madrugada a la comisaría para evitar que nuestras compañeras ingresaran en el centro de internamiento, intentamos, ya digo, construirnos un mapa que permitiera orientar nuestras luchas, que permitiera poner nombre y articular aquello que nos pasaba. Y ahí una propuesta, la frontera como método, nos permitió articular todo eso. Así descubrimos que hablar de la Europa fortaleza, como se venía haciendo en esos momentos, como símbolo del horror que estaba atravesando Europa, no nos servía. No nos servía no porque no fuera real y porque en las fronteras en aquel momento nos estuvieran llevando vidas por doquier, sino porque la imagen del muro, esa frontera como un límite duro, tal y como proponen Mensandra y Neysen en su libro, no era del todo exacta. No lo era porque, aunque el régimen de fronteras se lleve vidas por delante, el impulso de las personas que quieren migrar es mucho mayor y ahí estaban nuestras compañeras y compañeros para demostrarlo. No era exacta la frontera del muro porque nos era mucho más útil pensar, como proponía Mensandra, a la frontera como un dispositivo de poder central en las lógicas de gobierno actuales. Un dispositivo que más que bloquear el paso de las personas, del dinero, de cualquier otro flujo, lo que estaba haciendo en realidad era regular y articular el paso de las personas. Algo así como un sistema de exclusas en el que, en función de las necesidades de mercado, se iban abriendo o cerrando las posibilidades de acceso. Por eso en 2005 venía gente, por eso con la crisis la cosa cambió. Pero sobre todo no nos servía la imagen de ese muro, de nuevo como propone Mesa y Neysen, porque las fronteras se multiplican y proliferan al interior de los estados, de las ciudades, y se difuminan en un montón de prácticas y de técnicas dentro del territorio, a veces de forma física, otras simbólicas, pero todas igual de violentas. Nosotras decidimos denominar las fronteras internas, ah, no recuerdo bien si tomamos ese concepto también de tío, ¿no? Y bajo ese nombre empezamos a nombrar los controles policiales, las bocas de metro, las bocas de metro, los centros de internamiento, las redadas, la persecución a los manteros, y vimos clarísimamente que todas esas fronteras internas no estaban solo para excluir, sino sobre todo para regular. Para regular quién tenía acceso a pasear por las calles, quién tenía acceso a habitar qué espacios y cómo, quién era deportable, quién era amenazable, quién podía comerciar y a qué precio. Y supimos también que las fronteras se difuminaban, pero ahí estaban, en otros cientos de dispositivos que atravesaban la vida cotidiana de las personas. Lo vimos clarísimamente a través de lo que eran todos los trámites del proceso de regularización, que comenzaba por unos requisitos imposibles, pero que continuaba con vericuetos imposibles para intentar acceder simplemente a un sistema de cita previa, en el que se duplicaban las citas, era imposible acceder si no tenías un abogado detrás, por la dispersión de canales de información que había, uno no sabía si tenía que ir a un nuevo centro que habían abierto de atención a personas migrantes o al ayuntamiento, por la dificultad de orientarse en las oficinas de extranjería, que tan pronto abrían en un sitio, cambiaban de dirección, se centraban en un trámite o solo servían para otro, por un lenguaje jurídico imposible, por el coste de cada uno de los trámites que les solicitaban, por los plazos y caducidades, y cuando tenías el certificado de empadronamiento, el certificado de penales había caducado y tenías que volver a empezar todo el proceso, por las arbitrariedades de según qué funcionario te tocase, por las informaciones maldadas, todo eso eran para nosotras fronteras internas y nombrarlas como tal y ponerlas también al mismo nivel que los centros de internamiento y los controles policiales nos sirvió para generar ese mapa que nos permitía entender la lógica bajo la cual se estaban gestionando las migraciones, la lógica a la que nosotras teníamos que enfrentarnos. Y junto a ello tomamos también otra propuesta superpoderosa de Mesadra que aparece en el libro, aquella que sitúa la función principal de la frontera en su capacidad de estratificación. Nosotras supimos muy pronto que aquello que nos enfrentábamos no jugaba solo en términos de inclusión y de exclusión, que ese binomio no nos servía para definir la experiencia que nos atravesaba, porque los migrantes con los que nos empezábamos a tejer lazos no eran un solo sujeto, sino que había multitud de categorías de personas migrantes en función de su origen, de su situación administrativa, que tuvieran un u otro permiso de residencia, de trabajo, del tipo de contrato, del color de la piel, del capital social o del mayor o menor conocimiento que tuvieran de los dispositivos institucionales. Y esas millones de categorías de sujetos migrantes se articulaban también con otras miles de categorías de sujetos autóctonos que nos devolvía la diferencia al interior de nosotras mismas. Es decir, como propone Mexadra, más que dos caras de la sociedad, los incluidos y los excluidos, lo que teníamos ante nosotras era un continuo hipersegmentado gracias a los dispositivos de frontera con multitud de franjas y grupos de población, cada uno diferencialmente incluido. La idea de exclusión, por tanto, de una línea nítida que separa a quienes están dentro y a quienes están fuera, a quienes son sujetos legítimos y a quienes son ilegítimos, no daba cuenta del complejo mapa social al que nos imaginábamos. No nos servía una imagen de negros y blancos ni una segmentación dura, porque lo que teníamos delante de nosotros era una segmentación múltiple y suave que generaba mil posiciones de ese concepto tan potente que acuñan más Adri Nelson como es la inclusión diferencial. Y esa capacidad de dividir y de generar desigualdad que tienen las fronteras es una capacidad fundamental dentro de una lógica de gobierno como es la neoliberal, en la cual precisamente la desigualdad funciona como eje central en las políticas sociales. Una desigualdad que dirá el neoliberalismo es fundamental para generar competencia. Una desigualdad que decíamos nosotras era el eje fundamental que teníamos que combatir. Sacudido por el 15M, el ferrocarril clandestino dejó de existir, aunque muchas de sus hijas permanecen hoy vivas. Y sin embargo, en 2012, en torno a un brutal decreto que instauró la exclusión sanitaria, surgía a Yosí Sanidad Universal, un movimiento de desobediencia civil en torno al Real Decreto. Uno de sus ejes de trabajo fueron grupos de acompañamiento. Grupos de acompañamiento que se dividían en torno a los múltiples barrios y que intentaban acompañar a las personas migrantes a las que se le había denegado la asistencia sanitaria. Y de nuevo nos encontramos la frontera como método. Ahí descubrimos que las fronteras interiores no solo estaban en los centros de internamiento ni en los procesos de regularización, sino que ahora se extendían también a la sanidad, tomando cuerpo en prácticas y dispositivos cada vez más diversos. Una jungla normativa imposible de descifrar, un caos en la información, la multiplicidad de casos y situaciones en las cuales podías o no tener acceso a la asistencia sanitaria, las facturas o las amenazas, los mostradores en los que según quien te tocara te admitía o no el pase al médico, se convertían en nuevas fronteras interiores que teníamos que luchar. Y miles de figuras de usuarios, de formas de acceso al sistema sanitario, empezaban a proliferar. Estaba quien podía asistir solo de urgencia, quien podía acudir de manera normal, pero no tenía acceso a los medicamentos, quien podía acudir solo si estaba embarazada o solo si su tarjeta de residencia era a partir de una fecha. Es decir, descubrimos de nuevo que la inclusión diferencial encontraba y tomaba cuerpo en otras formas de articularse. Años después, cuando nos preguntamos por qué el nuevo Real Decreto del PSOE se empeña en no devolver la universalidad, creando de nuevo mil y una casuísticas, la propuesta de Sandro nos vuelve a dar respuesta. La frontera como dispositivo de gobierno, la inclusión diferencial como mecanismo de generar desigualdad. No se trata de universalizar, eso iría en contra de la lógica social bajo la que nos gobiernan, sino de generar de nuevo diferencia. Por eso el Real Decreto nuevo se resiste a otorgar de nuevo la universalidad. En esos años de lucha también aprendimos que la frontera podía ser algo positivo, podía ser un lugar productivo desde el que pensarnos como de hecho lo fue. Aprendimos también cómo las subjetividades de nuestros compañeras y las nuestras empezaban a quedar absolutamente atravesadas por la frontera. Y aprendimos también que la frontera es un lugar de resistencia. La vida se crece en las fronteras, decía San Pedro en una obra que leí en la adolescencia, se llamaba La vieja sirena. Y efectivamente, nosotras pudimos descubrir en primera persona las increíbles capacidades, habilidades y experiencias de cruce de fronteras, de organizar la vida a través y a pesar de las fronteras. Pero la lucha es compleja y ambiciosa. Primero, no solo porque las fronteras internas generan una desigualdad brutal de la que ya hemos hablado, sino también porque los sujetos a los que atraviesan estas múltiples fronteras se encuentran además con muchísimas dificultades para lograr encontrar una lógica en todo aquello que les atraviesa, quedando así expuestos a una incertidumbre brutal que muchas veces toma la forma de miedo. No saber si vas a lograr regularizarte, cuándo, a qué precio, cómo, si hoy te van a atender o no en el médico, si mañana te van a detener o no cuando atravieses la calle. Y junto a ello, las fronteras internas van instaurando también un tipo de lazo social. Nos van dividiendo, fragmentando, en esas múltiples gradaciones que introduce la inclusión diferencial. Empezamos a instaurarnos cada uno en nuestra pequeña casillita, que es algo así como un mundo intransitivo del resto, en el que de facto no tenemos roce ni apenas relación ni cruce con otros mundos o con otras posiciones que ocupan distintos lugares de esa inclusión diferencial. Y esa falta de roce, esos mundos intransitivos, hace que el miedo también se extienda, no solo a los sujetos, que más directamente se ven atravesados por el régimen de fronteras. Me separo un momentito de la obra de Sandro, pero en realidad reflexiono gracias a ella, porque con lo que me gustaría concluir como reflexión, es como esa extensión del miedo, fruto de la proliferación de las fronteras a nuestro interior y de la restauración de la inclusión diferencial, como forma de articulación social, ha generado también la extensión de otro dispositivo que va parejo, que es el dispositivo securitario. Cuanto más miedo se extiende en las poblaciones, más se encuentra la oferta de seguridad como único pegamento posible a los lazos que tenemos rotos. Instaurar a la desconfianza y la rivalidad con el otro, solo la seguridad parece otorgarnos ese lugar cómodo. Es de hecho uno de los pocos lugares o temas en los que se permite unión, en las comunidades de vecinos que siempre se pelean, cuando aparece la cuestión de la seguridad parece que todo el mundo está de acuerdo, como también cuando en las protestas de algunas asociaciones de vecinos se intenta buscar una solución. Se transforma así en la principal demanda que empezamos a emitir al Estado, danos seguridad, y el Estado toma el envite de una manera cómoda y la recoge porque es una de las principales fuentes en las que él otorga, en las que él aún tiene legitimidad. Una vez que el Estado ha dejado de ser quien otorga derechos, la seguridad se convierte en un lugar seguro y low cost que él puede ofrecer. En definitiva, lo que se produce debido a las fronteras internas es un avance del dispositivo securitario en todos los niveles. Me refiero a aumento de las plantillas policiales, también a la forma en la que arquitecturamos y pensamos las ciudades llenas de videovigilancia, de muebles, de mobiliario, de casas y de formas arquitectónicas que nos encierran a nosotros en nuestro lugar, en la extensión del mercado de la seguridad, en el aumento de las artesanías securitarias que cada uno hace, levantando muros o rejas en sus casas, pero sobre todo me refiero al aumento de las cosas que cultural y subjetivamente consideramos una cuestión de seguridad. Y con ello, lo que se ha producido, y es un poco el punto que a mí me parece como más preocupante y con el que quería traer al debate, es la extensión de los ámbitos en los que la policía puede empezar a actuar. Puesto que aumentan las cosas que cultural y subjetivamente consideramos que son inseguras, no nos sorprende ahora que haya, por ejemplo, agentes tutores en los institutos, que la mediación vecinal haya pasado a ser una cuestión policial, que exista una oficina de gestión de la diversidad dentro de la policía, que sean los policías los encargados de dar charlas sobre violencia de género o acoso escolar en los centros educativos. Pero quizá una de las más llamativas sea la convivencia. Las nuevas formas de policía comunitaria que se están poniendo en práctica en nuestros días parecen hacer de la convivencia un nuevo lugar de gestión de lo policial. Esta policialización de lo social es especialmente preocupante, en primer lugar, porque la seguridad es lo contrario al cuidado. Sustituye la confianza y el cuidado mutuo de las personas por una lógica defensiva respecto al otro y a lo que me rodea. Introduce un lazo social que nos coloca o como víctimas o como denunciantes, dejando al lado otro tipo de vínculo. Nos permite desatendernos de los otros y del mundo que nos rodea. Permite no hacernos cargo de las desigualdades que nos atraviesan y nos recluye en nuestro lugar defensivo. Deja cada vez más la gestión de la desigualdad y de las tensiones sociales en manos de una lógica policial. Hace que sea la policía la que define los problemas sociales en sus propios términos. Y esto ha penetrado sin problemas incluso en la izquierda, que en el caso de ciudades como Madrid ha tomado la iniciativa en el proceso precisamente de extensión en el proceso de extensión de esta policialización de lo social. En parte porque esta policialización de lo social va acompañada de formas más blandas como la prevención en lugar de la represión, un discurso de respeto a los derechos humanos, rolos policiales más cercanos al trabajo social, que hace que parezcan que esta nueva policía que se mete en institutos, en plazas y en parques parezca como mucho más humana. Pero en realidad esto soslaya que la policía siempre ha sido y es un cuerpo a servicio del orden. Un orden que, como explica Mesadra, hace de las fronteras y la desigualdad una experiencia central. Por tanto, urge más que nunca que la izquierda empiece a pensar otras formas de gestionar la seguridad que no pasen precisamente por la policialización de lo social que no hará sino instaurar más y más fronteras interiores dentro de nuestras ciudades. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a ponerme en un plano como mucho más global, que es otra de las dimensiones que se entrelaza con, digamos, la parte más de fronteras internas, disciplinamiento de la fuerza de trabajo, seguridad, que ha contado Débora, que también está presente en el libro, un libro que además pone al día conceptos clásicos como la división internacional del trabajo, desarrollo desigual, etcétera, etcétera. Y que yo sí creo que merece la pena, aprovechando que está Sandro, como lanzar un debate o algunas preguntas sobre algunos cambios que están sucediendo, que son bastante recientes, en realidad, que tienen que ver con el, sobre todo con el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, pero que responden a cambios de muchísimo calado y que hablemos un poco sobre ellos, porque de alguna manera, aunque digamos que la tesis central del libro quedaría más o menos intacta, es decir, las fronteras o la frontera va a seguir siendo un lugar central para hacer política, sí que merece la pena, yo creo, reflexionar un poco en estos cambios, porque además, en concreto, los flujos de población, la reordenación geográfica, está en el centro de esta cuestión. Voy a intentar resumir, porque además son cosas, ya digo, muy recientes, pelín resbaladizas, entonces, pues bueno, en fin, voy a intentarse lo más sintético posible. Digamos que después de estos diez años de crisis global, ha emergido, de alguna manera y de forma cada vez más visible, algo que hasta hace poco era simplemente materia de debate entre especialistas, que es, por un lado, la crisis de la hegemonía norteamericana y, por otro, y de manera mucho más profunda, la crisis del capitalismo. Esto no quiere decir una crisis cíclica como la que empezó en 2007 y se supone que se cierra en algún momento de principios de esta década, se cierra, digamos, que los bancos centrales logran contener sus perfiles más agudos. Se trata de la crisis del capitalismo, digamos, como modo de producción, es decir, dependiendo de qué perspectiva se tome, si una perspectiva más, digamos, de ciclo largo desde el siglo XVI o de ciclo corto, una versión más productivista del capitalismo desde el siglo XIX, en cualquier caso, se estaría llegando a tolladeros que nos van a hacer preguntarnos en algún momento si estamos viviendo en el capitalismo o no, o si esto es otra cosa, un sistema de dominio financiero donde lo productivo ocupa un papel pero tampoco el papel central que ocupaba en otros modelos capitalistas. En cualquier caso, lo que es evidente que ha entrado en crisis es la globalización entendida de una manera muy concreta como lo que David Harvey denomina un arreglo espacial, es decir, una geografía concreta que aparece tras la crisis de los años 70 como reestructuración del capital y que fundamentalmente y como factor más visible tiene miles. De hecho, Sandro toca muchos de ellos en el libro, pero como factor más visible tiene la emergencia de China como, digamos, en principio como proveedor de fuerza de trabajo barata, descualificada para rebajar costes digamos, por la parte de los costes laborales en la dinámica capitalista y que posiblemente haya tocado de alguna manera a su fin en ese sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que durante todo este tiempo mientras China y los Estados Unidos han formado una unidad económica conflictiva con todas las digamos con todos los peros que se quiera pero en última instancia de eso que se llama chimérica es decir, un país económicamente integrado donde los flujos de inversión salen de los mercados financieros estadounidenses van a la gran factoría China y vuelven en forma de rentas de capital o de rentas financieras de China y del resto del mundo hacia los mercados financieros estadounidenses podría estar entrando en crisis entrando en crisis porque entre otras cosas pues China ha llegado a un punto de digamos de tanto de agotamiento de su éxodo rural que también es otra frontera interna es decir, todos los trabajadores rurales chinos no tienen son a todos los efectos como los migrantes como los migrantes aquí y por otro lado ha subido digamos un nivel tecnológico hasta estar entrando en competencia con Estados Unidos directa la respuesta digamos a estos a este desajuste de lo que eran los mecanismos los mecanismos de la globalización todo ello también hay que definir con cuidado aquí que de qué hablamos cuando hablamos de globalización porque todo esto está súper puesto por una cantidad ingente de instituciones ad hoc de tratados ad hoc el GATT luego la OMC las instituciones del consenso de Washington etcétera etcétera están entrando en crisis y las ha puesto en crisis precisamente quien se supone que es el el hegemón la potencia quien manda en el capitalismo actual que es el el gobierno de Estados Unidos la llegada de Trump al poder dice Trump dice algo mucho más amplio que Trump Trump en sí pues bueno una especie como de Jesús Gil de Nueva York con tirón populista nada nada desdeñable pero aquí hay una igual que sucedió en su día con Ronald Reagan y la reacción neocon hay otro tipo de reacción que es la alt-right o como le queramos llamar pero que que sí que lleva una reflexión mucho más amplia que la propia figura de Trump y aquí se los últimos es una cuestión de los últimos meses prácticamente desde febrero del año pasado se han ido decantando una serie de una serie de políticas que a lo que tienden o sea digamos que la presencia económica más digamos más mainstream se le llama la guerra comercial pero en el fondo es una reordenación de jerárquica o una jerarquización del espacio global ¿en qué sentido? en el sentido de por un lado un golpeo del gobierno de los Estados Unidos a los que serían sus rivales económicos en concreto China y Alemania la Unión Europea y por otro una serie de alianzas con aquellos gobiernos soberanistas con una retórica precisamente de cierre de fronteras una retórica de vuelta al Estado o Nación que puedan ser aliados del gobierno de Estados Unidos en esta en esta apuesta política de alguna manera lo que propone el gobierno de Trump nos ha cansado de decirlo lo dijo la ONU Trump sin ningún tipo de empacho es algo así como para salvar el capitalismo el capitalismo de hegemonía norteamericana de hegemonía financiera es indispensable matar la globalización el tipo de contradicciones que esto puede suponer para la izquierda son abismales son abismales y merece la pena quizá volver sobre ello la figura central que se está digamos a la que se está refiriendo no tenemos una palabra lo suficientemente precisa pero la referencia digamos más corriente a este giro político es una vuelta al proteccionismo bien aquí hay que aclarar que entendemos por proteccionismo porque proteccionismo puede querer decir muchas cosas en este caso estaríamos hablando no del proteccionismo keynesiano keynesiano de los años fordista o keynesiano-fordista de los años de la posguerra donde se trataba mucho más de una cobertura las empresas nacientes una estrategia de sustitución de importaciones no aquí es el tipo de proteccionismo que utilizan las grandes potencias para dar un golpe de gracia y afirmar su poder sobre el mundo ese mismo tipo de proteccionismo que utilizó desde Inglaterra en su momento Gran Bretaña y es el mismo tipo de proteccionismo pero con un signo completamente diferente que tiene la última experiencia de la que yo creo que bebe claramente el gobierno de Estados Unidos que es el proteccionismo de los años 30 cuando Estados Unidos era una potencia ascendente ahora es una potencia en decadencia y Estados Unidos básicamente lo que hizo en su momento fue matar lo que era el orden el orden liberal del siglo XIX y utilizar dos estrategias para volver a centrar digamos la esfera global en un en un cadidoscopio de Estados de Estados Nación un elemento fue el arancel comercial y el otro fue el cierre de fronteras cierre de fronteras entendido como una forma de redistribución de redistribución diferencial entre distintos segmentos de la población esto en el caso de Estados Unidos pues fue totalmente un cambio en el sentido de lo que había sido su tradición de recepción de migrantes entonces lo que hizo básicamente es digamos que a partir de su superioridad económica confrontar a los países sobre todo a los países europeos con su propia crisis sin la posibilidad de una inmigración de masas a Estados Unidos de ahí digamos desaparecen las potencias coloniales Francia e Inglaterra y emergen dos potencias que son Estados Unidos y Alemania que acaban enfrentándose en la segunda guerra mundial con una resolución con un ciclo de homenía largo norteamericano que dura hasta ahora entonces salvando las diferencias lo que propone el gobierno de Trump es básicamente esos dos elementos esos dos mismos elementos uno de ellos la frontera digamos que que no registra cambios digamos en la materialidad política del planteamiento significativos frente a lo que han sido las políticas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos pero si tiene un giro ideológico digamos que se hace mucho más explícito la retórica del cierre de fronteras la retórica digamos como de culpabilización o de chivo expiatorio de fragmentación de la fuerza de trabajo de lo que se hace en digamos en la bienpensancia tanto de un Obama o de la Unión Europea y luego asociado a esto un régimen comercial diferencial son dos cosas que van completamente unidas en este modelo y en última instancia de lo que se trata es de el tipo de acuerdo que se pretende establecer con los Estados que pasen por ahí podemos pensar desde luego en Italia pero el Brexit es un caso es un caso clarísimo es frente a un orden capitalista que se hunde a partir de estas dos variables generar ventajas competitivas exiguas pero claro en ausencia de ninguna posibilidad digamos de orden capitalista orden entendido como creación de una sociedad capitalista las finanzas que son quienes rigen el capitalismo mundial no atienden digamos a la construcción de un orden social su último instinto de construir una sociedad fue la burbuja inmobiliaria y sabemos cómo acabó sino las finanzas son simplemente un juego de suma cero o es o los recursos la riqueza son para una mayoría de la población o son para los centros de poder financieros eso lo único que hace es una o lo único que genera es una implosión digamos social a medio plazo la cuestión digamos por lo que atañe a Europa que o sea digamos que Donald Trump o su gobierno tiene como como enemigo retórico central China porque digamos una estrategia simbólica política se pregunta en el medio oeste que se supone que es como la gran zona donde Donald Trump caza votos la gran zona desindustrializada que ha caído poco menos que en la anomia según el relato el relato mainstream se pregunta quién es el culpable de esta situación dirá China pero sin embargo digamos que en los hechos todo apunta a que realmente es Alemania otra vez y Europa la que está en el centro de la de la turbulencia para el gobierno de Donald Trump romper la Unión Europea es fundamental ¿por qué? porque ya es un espacio jerarquizado es un espacio jerarquizado conforme a las digamos necesidades realmente en torno al poder hegemónico de Alemania sobre Europa es algo que además no es de la nueva Unión Europea sino que desde los primeros años de los tratados europeos pues realmente digamos que la estructuración del espacio europeo en términos productivos en términos de fuerza de trabajo orbita en torno a Alemania y digamos que esto tiene una serie de consecuencias políticas que yo creo que son las que son las que es importante pensar y que tienen también que ver con cuál ha sido la forma de la crisis en los países centrales de Europa que no es el mismo tipo de crisis que ha habido en España y en Grecia sobre todo mientras que en España y en Grecia en 2008 2009 etcétera se produce una caída de toda la estructura social menos el 20% más rico pongamos la crisis de los países de Centro Europa sobre todo de este lado del Elba o del Telón de Acero remite mucho más a una crisis mucho más paulatina mucho más lenta porque los estados tienen mucha más capacidad de acción de contener la crisis en sus perfiles más agresivos pero si va generando determinados nichos de población que van descolgándose esos nichos de población frente a un 15M o a una plaza sintagma que es como una digamos una representación en términos muy amplios generales de la crisis y sus culpables estos sectores normalmente nativos exclase obrera exizquierdistas se ven a sí mismos como completamente relegados la opción que les queda no la que les queda pero digamos la más evidente a no existir una apuesta en cuestión de todo el modelo político normalmente es acudir precisamente al régimen diferencial de fronteras y quien acaba de llegar o quien digamos ocupa una posición diferencial ahí para construirse políticamente la llamada crisis de los refugiados no es tal o sea el número de refugiados en Europa después de la segunda guerra mundial hubiera sido completamente irrisorio es una crisis digamos es una forma una forma adaptada a estos países de la austeridad es decir el mensaje que subyace por detrás es no hay para todos bien o sea es un poco el mismo mensaje de la austeridad en los países del sur problema que digamos que estas expresiones a las que de alguna manera y con una brocha gorda pero adecuada digamos en términos en términos políticos se califican como ultraderecha sería más bien tercerismo sí expresiones reactivas que sí son protofascismos pero no son digamos son diferentes del fascismo propiamente como tal que sucede en los países del este digamos son formas que suceden por una descomposición fundamentalmente de la izquierda no por una derechización de la derecha es algo bastante importante a tener en cuenta y que hoy se encuentran con la alianza tácita o explícita del gobierno de Estados Unidos o sea no es ninguna tontería lo que el tipo de digamos el tipo de dinámica política que esto puede que esto puede producir la promesa tratados bilaterales tratamiento preferencial digamos a los distintos países etcétera etcétera insisto la posibilidad desde luego de explotar o intentar construir digamos que ventajas competitivas temporales a partir tanto del control de los flujos de población de la estratificación de los mercados de trabajo y digamos esa ilusión de una nueva industria naciente a partir del arancel en el tratado bilateral que propone Estados Unidos e Inglaterra post Brexit están esas dos están esas dos dimensiones cierre de fronteras casi total a los a los individuos ajenos a los dos países y libertad de circulación plena entre ambos países esto digamos por ir por ir terminando o sea realmente a la izquierda le ponen un atolladero tremendo o sea la la izquierda global tiene una tendencia bastante marcada a seguir en el el enemigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo y aquí se va a tener que enfrentar a dos males por un lado porque claro si se está polarizando la polarización digamos sobre todo en el caso del espacio europeo digamos entre la unión europea multilateralista atlantista Merkel etcétera etcétera y su proyecto transnacional que es la unión europea actual que realmente mantiene vivo el estado de nación sin ningún tipo de problema lo ha mantenido históricamente y una forma como de discurso de vuelta al estado de nación pero que tampoco es una vuelta al estado de nación realmente porque es otorgado en última instancia por Estados Unidos en determinado momento pues plantean unos frentes en los que se puede quedar sin espacio de hecho se está quedando sin espacio la izquierda la izquierda insisto con todas las críticas que queramos hacer al término pero para entendernos nos vale entonces digamos que por eso si queréis un síntoma ese meme permanente de la izquierda ha dejado de un lado el debate migratorio ¿por qué no puede la izquierda hablar de migración? en realidad lo que se está haciendo es irse hacia uno de esos lados porque la estrategia de Estados Unidos además es inteligente tiene un lado mainstream y tiene otro que tiene cierto aspecto de movimiento antisistémico eso es insisto creo que es algo a lo que debemos de dar una vuelta y que estaría muy bien que Sandro que Sandro comentase ahora cuando cuando tenga su turno y que yo creo que en fin hay una variable que es digamos la determinante que es en última instancia nada de estos cambios ninguno de estos cambios toca el poder de las finanzas es decir van a ser el árbitro último de cuánto o cómo y hasta dónde puede llegar este cambio estratégico en última instancia como ha habido varios amagos a lo largo de estos meses puede generarse una crisis financiera gigantesca digamos que una cierta destrucción de capital y la apertura de un nuevo ciclo lo cual no quiere decir que digamos que dentro de las estrategias alt-right etcétera etcétera soberanistas etcétera etcétera no se esté esperando precisamente ese momento posterior a la crisis para el verdadero digamos para el verdadero conflicto conflicto y una última contradicción que es como que que hace pensar que esto no digamos que este tipo de cambios no van a dar el resultado que el gobierno de Estados Unidos quiere o el que quiere digamos de manera explícita pero si pueden producir ciertos cambios y es que frente a esta retórica y otras experiencias históricas previas o sea realmente estamos en un momento en el que tanto en términos de poblaciones como de aparatos productivos y económicos el grado de integración entre territorios del mundo es gigantesco es gigantesco por eso digamos que esta especie también como de meme de los años 30 la república de Weimar esto va a acabar en una guerra mundial es prácticamente imposible ahora lo que si podemos vernos abocados es a un estancamiento de 30 40 años con este tipo de dinámicas digamos que consolidándose más o menos y un espacio cada vez más complicado para la izquierda los sujetos de la transformación como lo queramos llamar bueno muchísimas gracias primero a las compañeras los compañeros de traficantes de sueños por organizar no solamente esta presentación sino una gira que me llevó a varias ciudades del estado español y que me permitió discutir no solamente el libro la frontera como método sino el conjunto de problemas teóricos y políticos que el libro plantea más allá del libro escucharon Débora y Citro y ya tienen una idea de algunos de estos problemas tengo que agregar que el libro salió en original en 2013 ha sido escrito entre 2010 y 2012 en una coyuntura bastante distinta de la coyuntura que acaba de describir Isidro así que hay mucho trabajo para hacer me llamó mucho la atención la intervención de Débora no solamente por la manera en que logró explicar algunos de los conceptos fundamentales que trabajamos en el libro sino por la referencia al pensar a pie de calle con que empezó este libro es un libro que reorganiza alrededor del concepto de frontera un conjunto de debates críticos que se desarrollaron en los últimos años tiene partes históricas tiene partes muy teóricas es un libro muy denso pero para mí es sobre todo un intento de desarrollar desde un punto de vista teórico un conjunto de experiencias de lucha en que he sido involucrado desde el principio de los años 90 y algunas de las luchas que Débora mencionó como por ejemplo el ferrocarril clandestino han sido parte de mis experiencias y espero no solamente que este libro pueda servir para nuevas luchas espero también que la lectora pueda escuchar el ritmo de las luchas leyendo el libro el tema la frontera no hacía parte de ninguna manera de mi formación política que empezó en Italia al final de los años 70 la frontera no era de alguna manera parte del obrerismo revolucionario italiano en el marco de que yo me formé pero más en general no era un tema no era un tema para la teoría política para la sociología para las relaciones internacionales en Europa occidental hasta el fin de la década de los 80 las fronteras se tomaban por sentadas sin pensarlas es mi experiencia pero creo que haya sido una experiencia generacional por supuesto la situación cambió con la caída del muro de Berlín con las guerras en Yugoslavia y sobre todo por lo que me concerne por lo que concerne mi experiencia directa con una nueva migración que en Italia empezó a manifestarse quizás un poco antes que en España digamos al principio de los años 90 pero por cierto Italia y España comparten algo importante comparten la experiencia de una transición migratoria como se dice que llevó los dos países a devenir países de tránsito y luego de inmigración después una larga historia como países de emigración y para mí el encuentro con los migrantes sobre todo migrantes de Senegal y de Marruecos en la ciudad en que vivía en los primeros años 90 Génova ha sido inmediatamente un encuentro con fronteras y me gusta pensar que aquel encuentro que tuvo lugar adentro de experiencias de lucha y de autoorganización muy importantes en la ciudad de Génova en los años 90 siga definiendo la manera en que yo pienso la frontera el encuentro con la frontera para mí ha sido un encuentro doble por un lado el encuentro con los relatos de migrantes sobre las maneras extraordinarias en que habían desafiado y cruzado fronteras internacionales pero por otro lado con la proliferación de fronteras internas adentro del espacio urbano adentro de una ciudad que de repente con mucha ingenuidad nos dimos cuenta de que no era más blanca y la migración produjo un conjunto de fronteras internas para contener su desafío fronteras lingüísticas en los bares en los negocios fronteras culturales en los barrios fronteras inmobiliarias a través de procesos de segmentación del espacio urbano fronteras económicas que empezaron a romper la unidad del mercado del trabajo fronteras jurídicas que empezaron a cruzar el espacio de la ciudadanía otra vez desafiando su unidad bueno en mi trabajo también mi trabajo con Brett Nilsson compañero australiano que es coautor del libro traté de desarrollar esta este doble encuentro primero la radicalidad la determinación del desafío planteado por las y los migrantes a la violencia de la frontera sabemos que desde hace muchos años y aún más hoy en día en la conjuntura que Isidro acaba de describir las fronteras se convirtieron en espacios de conflictos muy duros muy violentos y hasta en espacios de necropolítica para usar un concepto de un pensador de Camerún a Schill Mbembe que circula mucho en el debate crítico sobre migración y fronteras sobre todo en México entonces necropolítica violencia en el libro tratamos de describir esta necropolítica y esta violencia pero siempre lo hacemos desde el punto de vista del desafío planteado por las y los migrantes a las fronteras tratamos de no limitar nuestra mirada sobre la frontera a los muros como decía muy bien Débora antes a las fortalezas a los dispositivos de control a los dispositivos necropolíticos tomamos esta violencia como digamos un polo del concepto de frontera subrayando la importancia del otro polo del desafío del intento de cruzar de las prácticas de los comportamientos colectivos a través que de los cuales las migrantes y los migrantes desafían las fronteras lo que pasa hoy en día en México con las caravanas migrantes en un espacio justamente necropolítico me parece una buena ejemplificación de lo que empezamos a decir justamente en la década de los 90 o sea que hay que mirar a la migración como un movimiento social bueno cuando empezamos a desarrollar esta idea de la migración como movimiento social el punto era criticar los dispositivos retóricos y políticos de victimización de las y los migrantes si miramos a México hoy en día como escribió Amadella Varela entre otras la semana pasada vemos un movimiento social hasta en su definición más tradicional movimiento colectivo una forma de acción colectiva el punto no es celebrar la migración como movimiento social romantizar la migración pero si es hacerse cargo de esta dimensión de la migración que se traduce en un desafío a las fronteras y bueno si nos quedamos a pensar un poco en estos dos polos de la frontera la violencia y el desafío la necropolítica y el movimiento social sale bastante naturalmente naturalmente la idea de la frontera como un campo de tensión como un campo de tensión y no como una cosa la imposibilidad de reducir la frontera a una cosa que sea un muro o que sea un puente y esta es un poco la categoría de frontera con que trabajamos en este libro y trabajando con esta categoría de frontera rescatamos de alguna manera el segundo aspecto de mi encuentro de los fronteras con las fronteras así como lo conté al principio en el sentido de que si la frontera es un campo de tensión entre endurecimiento y cruzamiento bueno la frontera no puede ser reducida a la frontera en el sentido geopolítico a la frontera internacional este campo de tensión que define la frontera se reproduce adentro de los espacios que en teoría las fronteras geopolíticas como líneas trazadas en un mapa tendrían que perimetrar de manera absoluta así el intento que hacemos en este libro es de abrir el concepto de frontera y de rescatar este elemento de tensión y de conflicto que define la frontera convertiendo la categoría de frontera en una categoría que nos permite analizar transformaciones de los dispositivos de dominio de explotación y en el mismo tiempo nos permite de mapear los sitios más importantes para el desarrollo de luchas y movimientos sociales en el libro hay muchísimas cosas más por ejemplo un intento de reconstruir críticamente la historia de la frontera como línea si alguien me pregunta hasta después haber trabajado años el tema de la frontera que es una frontera bueno la prima imagen que me sale la imagen del mapa donde la frontera es una línea que separa territorios marcados por distintos colores así que me imagino que para todas sea normal pensar en esta manera la frontera tratamos de demostrar algo que tendría que ser obvio en el libro que esta imagen de la frontera como línea es una invención histórica reciente que está muy vinculada con la historia del sistema de los estados territoriales modernos en Europa y con su proyección colonial afuera de Europa lo que luego hacemos en el libro y otra vez Débora lo explicó muy bien antes es tratar de tomar la frontera la categoría de frontera como punto de vista para desarrollar una crítica de la oposición binaria entre adentro y afuera inclusión y exclusión es un intento un poco paradójico porque cualquier tipo de distinción entre adentro y afuera está basada hecha posible justamente por la existencia de una frontera es la razón por tomar la frontera como perspectiva como un método para citar el título del libro que permite rescatar justamente las condiciones de la producción de la distinción entre adentro y afuera entre inclusión y exclusión para desarrollar una crítica una crítica que nos lleva a forjar la noción de inclusión diferencial jerárquica justamente para analizar el tipo de transformaciones de los dispositivos de dominación de explotación que se producen en una época que está marcada más que en el pasado por la proliferación de fronteras internas yo creo que la categoría de inclusión diferencial pueda ser útil no solamente para analizar transformaciones de la dominación del poder de la explotación sino también lo decía antes para mapear el desarrollo de luchas y de conflictos sociales ayer en la ingobernable en el foro que Paco mencionaba al principio creo que se vio muy bien se vio muy bien como la frontera puede ser una herramienta que permite identificar y charlar los elementos comunes a distintas luchas ayer se habló de la crisis del sistema de acogida en Madrid se habló de las luchas contra desauchos y fronteras urbanas se habló de las luchas de los manteros en contra del racismo se habló de feminismo desde un punto de vista de fronteras y bueno lo que me gustaría decir al respecto es que tomar la frontera como punto de referencia para identificar discutir distintas luchas y intentar producir un espacio de convergencia entre distintas luchas tiene su peculiaridad importante se se puede entender esta peculiaridad pensando en otras palabras que usamos para imaginar y promover convergencia de distintas luchas la solidaridad la lucha en contra de la opresión la lucha en contra de la explotación bueno somos distintos pero todos compartimos la lucha en contra de la opresión bueno este tipo de palabras hacen referencia a una convergencia que se basa en la homogeneidad de una experiencia de una experiencia de explotación de dominación hablar de una lucha contra fronteras en una ciudad en una metrópolis como Madrid nos pone enfrente de la necesidad de identificar las formas que nos permiten tratar experiencias diferentes porque la frontera produce diferencias la inclusión diferencial es un dispositivo de dominación que está basado en la proliferación y la valorización de diferencias entonces mirar a la multiplicidad de luchas que hay en una metrópolis como Madrid desde el punto de vista de la frontera obliga a tomar en serio la diferencia obliga a forjar herramientas que permitan tratar la diferencia obligan a pensar un proceso de constitución de un sujeto colectivo que sea un sujeto en el mismo tiempo poderoso y capaz de valorizar y reproducir las diferencias esto me parece un punto interesante que en el libro tratamos de desarrollar con referencias a Audrey Lord por ejemplo una gran pensadora feminista negra estadounidense pero también desarrollando un poco el concepto de traducción y una cosa para concluir y para empezar a retomar lo que decía Isidro otra cosa que tratamos de hacer en este libro es desarrollar una crítica de las fronteras que no sea simplemente limitada a los aspectos jurídicos y políticos de las transformaciones que se pueden observar en las fronteras tratamos también de plantear una crítica de la economía política de las fronteras tratamos de mostrar como las fronteras tuvieron en la historia del capitalismo por ejemplo una función fundamental en los procesos de constitución de los mercados del trabajo y nuestra idea es que el capitalismo que desde su principio está vinculado desde el punto de vista de la producción de espacio con la idea de mercado mundial sin embargo necesita fronteras en primer lugar para el manejo de la movilidad lo que significa también la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo pero bien en el libro también miramos a varias cosas que mencionó Isidro miramos a la manera en que el espacio mundial del capitalismo se articula con distintas formas de articulación hegemónica discutimos mucho en el libro el trabajo de la llamada teoría del sistema mundo para cerrar muy rápidamente y luego si tengo tiempo vuelvo sobre este punto nuestra impresión es que hoy en día la manera en que el capital produce su espacio está en una relación de tensión como como de desfasaje con un orden internacional que sigue siendo organizado alrededor de la norma del estado nación yo creo que de hecho sea fundamental discutir lo que está pasando en el mundo de hoy y yo vivo en un país Italia que a pesar de su posición marginal en el orden mundial está viviendo una conjuntura muy dura en el sentido de estas nuevas formas de nacionalismo y soberanismo creo que sea fundamental discutir esta conjuntura pero en el mismo tiempo no sé si la analogía con los años 30 funciona más allá de la crónica de lo que pasa en el mundo decía Isidro proteccionismo y cierre de fronteras bueno en los años 30 la adopción de políticas proteccionistas y el cierre de las fronteras en Estados Unidos estaba vinculado con el New Deal y con un proyecto de organización del capitalismo estadounidense sobre una base nacional hoy en día me parece que el capitalismo que yo sigo llamando así pero subrayando que es un capitalismo muy distinto del capitalismo industrial me parece funcionar de una manera bastante distinta por su racionalidad por la manera en que produce sus espacios así que veo este tipo de desfasaje entre una política soberanista encajada en proteccionismo y cierre de fronteras y la manera en que funciona el capitalismo esto este énfasis en el desfasaje no significa que necesariamente va a producirse una adecuación del mundo político del mundo de los estados de las fronteras a la racionalidad del capitalismo para nada para nada pero me parece importante subrayar esta tensión entre la manera en que repito el capital produce su espacio y sus fronteras y una política nacionalista y soberanista como la política que está de hecho marcando la conjuntura en que nos encontramos gracias bueno hola tenemos aproximadamente como 20 minutos para hacer una ronda y intentamos coger como dos o tres cuatro intervenciones quizás depende de lo que se alargue la gente y luego volvemos a la mesa y en principio cerramos con la mesa porque tendríamos que cerrar sobre la menos cuarto o menos diez para respetar el horario de las compas de la librería vale levantéis la mano y voy pasando yo el micro vale hola buenas noches a todos y a todas mi nombre es agostina agradecerles esta posibilidad de escucharlos y de escucharte fue súper súper interesante y enriquecedor y además bueno después de haberlo leído tanto a Sandro por primera vez escucharlo también es realmente muy interesante mi pregunta es la siguiente ¿es posible conciliar las facultades que tienen los actuales estados-nación sobre el ejercicio del control de sus fronteras y los procesos migratorios? digo los estados dicen en el ejercicio de mi poder soberano controlo la frontera quién ingresa y quién permanece y cómo eso lo adaptamos a los procesos de movilidad humana propios de históricos y contemporáneos cómo poder conciliar esas dos cuestiones porque los estados se justifican diciendo soy soberano y ejerzo mi función soberana en eso gracias ¿alguna persona más anima a realizar una pregunta? ¿alguna persona más anima una pregunta? hola buenas me llamo Alessandro soy un estudiante de aquí de la Complutense pero soy italiano y he leído su libro hace unos años y me interesó mucho me metí a estudiar migraciones y tal por básicamente gracias a ellos gracias y le quería preguntar antes hablo de necropolítica y me acuerdo de todo lo que es el bueno pues el el capítulo 6 sobre la máquina soberana de la gubernamentalidad toda la reflexión obviamente gira en torno a Europa en torno a la fortaleza Europa pero me da curiosidad saber lo que usted opina sobre digamos sobre la misma máquina pero en Estados Unidos y en relación con América Latina no sé si me no sé si me he explicado bien gracias bueno gracias son dos preguntas muy buenas la primera entre otras cosas me permite seguir desarrollando un poco la conversación también con Isidro me preguntas sobre digamos una contradicción entre la soberanía y la movilidad bueno esta contradicción no es nueva aún si otra vez es importante subrayar que tampoco es una contradicción que siempre existió mirando a la historia de las fronteras en Europa el control de la movilidad humana devine una competencia fundamental una competencia soberana fundamental en el control de las fronteras en la segunda mitad del siglo 19 y luego ha sido manejada de varias maneras ha sido manejada para producir momentos de cierre hacia la movilidad como por ejemplo en Estados Unidos desde la mitad de los años 20 y luego de manera aún más fuerte después de la crisis de 29 pero también produciendo dispositivos de reclutamiento de trabajadores migrantes pensamos por ejemplo a todo el programa de reclutamiento de trabajadores migrantes en Alemania occidental a partir de 1955 muchos italianos muchos españoles muchos turcos yugoslavos etcétera en este momento la competencia soberana sobre las fronteras no producía cierre producía reclutamiento esquemas de reclutamiento bueno en los últimos 20 25 años se desarrollaron nuevas políticas migratorias en muchas partes del mundo tomando así una mirada global a partir de los años 90 del siglo pasado se empezaron a diversificar las políticas migratorias a diversificar y a flexibilizar emergió el concepto de migration management de manejo de la migración no tanto de gobierno porque el concepto de gobierno de la migración empezaba a ser considerado demasiado rígido en el marco de este concepto de management de la migración empezaron a diversificarse de manera radical las políticas migratorias migración temporánea migración circular un conjunto de esquemas de reclutamiento vinculados no con las necesidades de economías sino de sectores de la economía todo eso y mucho más se entiende con el concepto de management de la migración que es un concepto como decirlo que parece bastante adecuado a las entre comillas necesidades del capital contemporáneo flexibilización mercado del trabajo flexibilizado flexibilización de las políticas migratorias bueno todo eso ha sido de alguna manera resumido en el llamado Global Compact for Migration el acuerdo global sobre una migración segura y ordenada que va a ser firmado en Marrakech en una conferencia de Naciones Unidas el 10 y 11 de diciembre bueno si leen el texto son 35 páginas de este acuerdo no vinculante que simplemente se limita a establecer un conjunto de criterios parámetros para el manejo global de la migración bueno se dan cuenta inmediatamente de que se trata de un proyecto de un programa bastante realista de manejo capitalista de la migración en el mundo de hoy el lenguaje es el lenguaje del capital humano skills lo que hay que hacer es producir las condiciones para el encuentro entre las capacidades de los trabajadores y los trabajadores migrantes y las exigencias cada vez más elusivas de los mercados del trabajo lo que es interesante es que en este acuerdo hay también un capítulo sobre fronteras y por supuesto lo que dice el texto es que hay que flexibilizar también el manejo de las fronteras para hacer posible este desarrollo dinámico fluido flexible de políticas migratorias bueno en el capítulo que mencionaste sobre la máquina soberana de la gubernamentalidad un concepto un poco barroco analizamos este tipo de políticas y tomamos estas políticas como bueno un marco general de política migratoria adecuado a lo que hoy es el capitalismo ¿cuál es el punto? el punto es que Estados Unidos no van a firmar Australia no va a firmar Austria no va a firmar Italia no va a firmar todo el grupo de Visegrad por supuesto no va a firmar así que estamos justamente enfrentados con un caso típico de contradicción para decirlo así entre fronteras soberanas y capitalismo y capitalismo de alguna manera una contradicción que como decía antes marca la conjuntura actual luego bueno tendríamos que charlar con mucho más tiempo porque ¿qué es el capitalismo? por supuesto hay distintos intereses distintas fracciones para hablar el lenguaje clásico de capital y algunas fracciones de capital están por cierto en contra de que no se firme el acuerdo global sobre migración pero repito para mí es un punto bastante clave y de hecho me parece que en el capítulo que mencionaste del libro charlamos un poco el plan Merida que es de 2006 2007 2008 y es un intento empujado por Estados Unidos en aquella época de establecer un marco regional de control de la migración centroamericana de la migración de tránsito en México y adentro del marco del plan Merida se desarrollaron muchas otras iniciativas en los últimos años y el plan Merida de alguna manera puede ser comparado con los procesos de externalización de los controles fronterizos que estamos describiendo en Europa desde los años 90 porque por cierto el punto es desplazar el control de la frontera norte de México hacia sur y hacer la frontera de alguna manera móvil hay un concepto que usan compañeras y compañeros en México me parece bastante sugerente en este sentido que es el concepto de frontera vertical México en el marco de la iniciativa Mérida pero también bajo el empuje de la migración centroamericana se convirtió en una frontera vertical desde sur hacia hacia norte y claro Trump endureció mucho este tipo de dispositivo de frontera que va a pasar que va a pasar en los próximos meses en los próximos años que va a hacer AMLO el nuevo presidente de México con más tiempo me gustaría charlar un poco esta cosa como no os animabais pues aprovecho yo aquí para hacer una última pregunta o última o al menos la mía yo así pues compartía o bueno como soy heredera de una de cierta crítica que se ha lanzado al humanitarismo desde hace unos años precisamente por lo que implica como bueno pues como ese régimen en el cual unos quedan convertidos en sujetos que padecen la superioridad y la economía moral que se instaura en los otros y en recuerdo en las experiencias de lucha a las que vengo como era una especie de lugar en el que no caer en la relación con el otro precisamente por todo lo que tenía de ese empoderamiento hace poco sin embargo te leía a propósito de fletar el barco que habéis fletado en Italia bueno una una vuelta a poner en el centro el humanitarismo una relectura una cierta una cierta nueva reflexión en torno a lo que significa el humanitarismo en el momento actual de tantas vidas que están llegando por delante y bueno aprovechando que estás aquí me gustaría escucharte un poco más sobre eso porque a mí me dejó la cabeza como muy descolocada muchas gracias por esta pregunta de hecho yo participé en la misma crítica del humanitarismo y en la frontera como método hablamos mucho de la de la gira gubernamental de lo que un intelectual francés Didier Facin llama la razón la razón humanitaria pero ya antes todo mi intento de desarrollar la idea de migración en contra como movimiento social tenía como objetivo polémico lo decía antes dispositivos de victimización entre los cuales el humanitarismo figura de manera preeminente sin embargo no estamos hablando de Platón de filosofía teoretica no estamos hablando de dispositivos históricos políticos de procesos históricos y políticos y hoy en día me parece que la conjuntura también en este respecto es completamente distinta en Italia de manera particular vivimos desde el verano 2017 ya con el gobierno previo de centroizquierda pero luego de manera mucho más violenta con el gobierno de Matteo Salvini una guerra y una criminalización del humanitarismo algo que lamentablemente no es limitado a Italia en Estados Unidos se criminalizaron prácticas como la de dejar botellas de agua en las rutas en el desierto donde intentan pasar los y las migrantes así que me parece que hoy en día esta incorporación del humanitarismo adentro de los dispositivos gubernamentales está en general en crisis y en algunos lugares no se puede más hablar de incorporación gubernamental del humanitarismo así que frente a esta criminalización que ha sido un pasaje fundamental hasta desde el punto de vista retórico para Matteo Salvini para construir una hegemonía de ultraderecha alrededor del tema de la migración en Italia bueno frente a este tipo de situación la idea de comprar un barco que no salió en el verano y de intervenir en el Mediterráneo nos parece algo bastante distinto con respecto al humanitarismo por lo menos por la manera en que yo la pienso y la practico es justamente una experiencia que nos permite reabrir de manera por lo posible ofensiva y no simplemente ocupando una posición de resistencia todo el discurso sobre la migración y lo que intentamos hacer es no aislar la intervención en el mar del trabajo en la tierra mientras que el humanitarismo las organizaciones no gubernamentales siempre se enfocaron justamente en las operaciones de rescate y además otro aspecto fundamental del intervento humanitario ha sido su carácter neutral técnico no político mientras que para nosotros esta es una intervención directamente política luego me gustaría charlar mucho más de esta operación que se llama operación mediterránea me imagino que muchas no saben nada esta cosa así que tendré que contarla mejor pero me parece que no haya tiempo pues nada lo dejamos aquí por hoy damos bueno agradecer la presencia también de Débora e Isidro en la mesa darle las gracias por esta visita tan prolongada en el tiempo tan productiva y tan interesante a Sandro esperamos volver a verlo pronto y muchas gracias a todas por estar aquí en esta presentación gracias gracias